hola bienvenidos a esta clase virtual hoy vamos a estar viendo la raza yorki en este caso era mantos largos el manto largo es un es un perrito muy fácil de trabajar el detalle aquí es el mantenimiento y el cuido que le demos al pelito en este caso a esta perrita la vamos a bañar le vamos a poner acondicionador para que se hidrate bastante el pelito vamos a secarla vamos a hacerle las uñas limpiar las almohadillas los oíditos y le vamos a hacer un peinado en este caso entonces vamos a utilizar un champú de aloe para que nos dé esa hidratación que el manto largo necesita el yorki tiene un pelaje muy noble muy brillante también acondicionarlo para que esté suavecito y sedoso es importante en este caso sobre todo en este caso de mucho pelo dejar el acondicionador como unos 10 a 15 minutos después sigue el proceso de secado estirar hacia abajo hacia arriba hacia todas las direcciones como un efecto estrella para realmente tener un buen buen resultado un buen estirado y así hasta secar el perro por completo ok listo en este caso ya terminamos de estirar ya terminamos de peinar ya nos aseguramos de que no tenga ningún tipo de nudos vamos a proceder a limpiar las almohadillas limpiarle la ingle y después hacer este un peinadito los peinados en los mantos largos son muy comunes la gente por lo general este por les gusta lucirlos les gusta mantenerlos bonitos para también ayudar a cuidar el pelo que no esté siempre resuelto que se eviten enredos entonces el peinado que le vamos a hacer es como una especie de malla que va a estar acá de este lado con mediante liga las vamos a sujetar pero antes de hacer el peinado vamos a terminar de limpiar cortar las uñitas y cositas que podríamos adelantar antes de hacer el acabado final en este caso nos encontramos un dedo accesorio donde accesorios esos deditos de más que tienen en las uñitas de atrás se le hizo como una especie de uña caracol más adelante van a ver cómo lo removemos pero primeramente vamos a despejar las almohadillas que queden bien bonitas a la altura de donde va a caer el pelaje sobre la mesa con las puntas de las tijeras básicamente si estamos haciendo detalles es con las puntas de las tijeras y estamos haciendo corte completo buscamos el cuerpo de las tijeras o sea difuminar un poquito con las tijeras de tiburón para que nos dé un acabado muy muy natural muy lindo tanto en las patitas de atrás como también en la falda eso es más que todo un mantenimiento la idea del mantenimiento es que el pelo que esté sobre la mesa sea muy poco apenas las puntas es uno es un breve desponte sobre el perrito aquí se observa mejor la limpieza de las almohadillas aquí igual redondeamos las patitas de adelante para que se dé un toque más elegante seguimos con la dinámica de redondear y aquí está el dedito accesorio una uña caracol este es seguimos ya con la última patita es muy sencillo darle un mantenimiento a los perritos de pelo largo aquí vamos a remover las lagañas en los cortes de exposición esto no se remueve simplemente se peina pero en este caso esta perrita tiene muchas lagañas entonces si nos pidieron removerlas despejar el anito con tijeritas porque ella es muy sensible no no aguanta mucho la máquina es alérgica al material de la cuchilla despunte en las colitas verdad a veces hay que hacerle esta raza despuntes en la cola y el peinado que le vamos a hacer consiste en hacer una especie de malla como ya la mencionamos anteriormente pero vamos a agarrar partes por partes y ponerle una liga como si fuera un peinado normal vamos a hacer pequeñas secciones cuadradas sujetarla no tan socado pero con una consistencia bastante pronunciado de esta manera igual vamos a hacer la réplica de un lado al otro las mismas cantidades que hacemos de un lado hacemos hacia el otro lado después esa sección que agarramos la vamos a dividir en 2 vamos a pensar la abajo y así sucesivamente primero hacemos la fila de arriba de delante después procedemos a unir este peinado es un peinado muy muy fácil de hacer muy solicitado y muy bonito sobre todo si el pelo es más largo entre más largo más se luce este tipo de peinados entonces ya terminamos con la primera fila de arriba vamos a proceder entonces hacer lo mismo en el otro lado la misma cantidad que hicimos de un lado vamos a hacer en el otro lado para que esté más uniforme más elegante cuadritos pequeños no tan grande ojalá y tengan un tamaño muy muy similar todos ellos ojalá la liga sean también bastante resistente porque pues si es una liga muy débil se revienta y no se arruina el peinado que estamos más avanzados y es lo que hicimos dividir la sección en dos y pegar una sección con la otra mitad de la siguiente y así logramos nuestra malla hay gente que combina los colores en este caso que hicimos que fuera más elegante hicimos todas las ligas negras pero pueden combinar los colores y pueden pegar encima perlitas sobre las ligas solo es importante no pegarla sobre el pelito porque pues podemos ocasionar nudos y y provocar caída del pelaje básicamente entonces esta es la dinámica la malla se puede hacer más y más y seguir más entre más largo sea el pelaje esa es la dinámica bastante paciencia íbamos logrando la malla evitando frizz en el caso de la carita hicimos igual dos piruchitos eso es para evitar que los pelos se vayan continuamente en los ojos y que le provoque lagañas o algún tipo de molestia a la perrita entonces decidimos hacer dos piruchitos y pensarlos con la misma liga ahí lo vamos a ver más adelante ahí hacemos el moñito y posteriormente las puntitas la pasamos en medio de la liga y ahí nos sujeta para que la perrita pueda ver bien entonces este sería el resultado final del peinado si pueden ver es se le dice malla verdad porque se asemeja a una a una malla este en realidad el detalle principal de este tipo de peinados es que no dure más de dos días porque ahí es donde pueden ocasionar nudos entonces como para que se luzca un día dos días cuando mucho verdad este hay que recordar que el el chiste por decir así de los perritos que son mantos largos es precisamente el manto ese cuidar el manto darle mantenimiento que esté continuo que esté largo entonces este este es uno de los tantos peinados y los más populares verdad que se están usando en la actualidad y en lo que es en la carita hicimos también dos dos piruchitos dos colitas inversas básicamente para retener este este pelo que a veces se le va en la carita y le puede ocasionar lagañas o algún tipo de suciedad generalmente al yorki se le corta el borde se le rapa el bordecito por una cuestión meramente estética cuando ellos paran las orejas se les luce acá pero una cuestión verdad de de gustos del cliente del dueño no les gusta en este caso le gusta más así que esté mechudo en ambos casos es es correcto este sería nuestro tip en el caso de los mantos largos nos vemos en la próxima clase virtual muchas gracias